El retraso en el proceso de ampliación del aeropuerto de Buenaventura fue el tema central en una audiencia pública realizada por la Comisión Sexta de la Cámara. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte, expresó su interés por aclarar el tema del aeropuerto de Buenaventura y al mismo tiempo recalcó la ardua labor que se viene adelantando con la ciudadanía para considerar las condiciones del proyecto. En este momento el aeropuerto de Buenaventura no va a entrar a la concesión del surocidente donde está el aeropuerto de Neiva y el aeropuerto de Cali. Ese es un mensaje muy negativo ya que este aeropuerto debería entrar para que el Gobierno hiciera las inversiones necesarias. Hay una iniciativa privada que no demanda recursos públicos en la ANI bajo estudio que se llama Aeropuertos del Surocidente Colombiano. Una vez superados los trámites de consulta previa y de consulta con las comunidades del aeropuerto, hay unos recursos que puedan ser invertidos en el aeropuerto de Buenaventura. El retraso hoy no obedece a factores externos de las comunidades, por el contrario, las comunidades tienen la mayor voluntad. Buscando dar información clara a la ciudadanía, la Comisión Sexta continuará realizando el debido control político que atienda la situación actual del proceso de concesión y ampliación del aeropuerto de Buenaventura, Gerardo Tobar López.